Bueno, pues la ansiedad acabará con mi esposa. Es lo que dice José acerca de Nayeli, su esposa, quien voy a corregir un dato importante. Nayeli no tiene 37, tiene 35 años de edad. Lo acabamos de superchecar ahorita. Y, pues, más a mi favor, joven y que no se dedique a nada, excepto tenga una discapacidad o algo que le incapacite a trabajar. Pues no, realmente no. ¿Ustedes llegaron a algún acuerdo? ¿Te quedas en la casa? ¿O yo me quedé en la casa? Bueno, esa parte también creo que es un poquito importante porque, volvemos a lo mismo, con la discapacidad de mi hijo, pues sí necesita a alguien que esté cerca de él. Él tiene 13 años. Tiene 13 años. ¿Y él se hace cargo del niño tiempo completo? Sí, hasta lo que yo sé. La verdad es que yo me salgo muy temprano para ir a trabajar, regreso muy tarde y entonces yo trato de que el niño esté lo más posible, pero volvemos a lo mismo. Si yo me quedo con el niño, pues, obviamente, no generamos y si no generamos, no hay con qué. Ahora, eso de estarte exponiendo todos los días y, no sé, yo supongo que sabes caer y te sabes tu chamba perfecto, pero ¿sí vale la pena correr ese riesgo? O sea, ¿no hay otro trabajo al que tú te pudieras dedicar? Sé que le has intentado, inclusive, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, yo nunca me he quedado de brazos cruzados. Volvemos a lo mismo. A raíz de la pandemia, se para todo, se paran todas las funciones, me cancelaron. ¿Qué hiciste? Pues tuve que irme a los tianguis, como te contaba hace rato. Tuve que irme a los tianguis a vender lo que pudiera. Me iba a surtir y yo pensaba, dije, esto se puede vender. Todos necesitaban cubrebocas. Se me ocurrió comprar una caja de cubrebocas y vámonos a venderlo. Y cositas así, insumos, gel antibacterial y todo eso. Yo me dediqué a vender todo eso, pues, para llevarlo. Pues Nayeli agarró su catálogo. O sea, siempre ha tenido los catálogos ahí. ¿No estudió nada Nayeli? No. Nada. No. Ahora, ¿qué puede tener Nayeli? ¿Su comportamiento ha sido así siempre? O sea, ¿es dispersa, distraída? ¿O se le olvidan las cosas, no pone atención? ¿Siempre ha sido así? Antes, cuando la conocí, eran episodios muy pequeños, como que en las noches se sobresaltaba, empezaba a tener respiraciones muy fuertes. Y el corazón, hasta que yo hablaba con ella y le decía, cálmate, estás conmigo, estás segura, no pasa nada, vamos a estar bien. Y se controlaba. Y así pasaban, y así podían pasar muchos meses. Pero de repente igual empezaba y me empezaba a decir, mira, ya me están sudando las manos. Me empiezo a sentir mal. Oye, por allá iba yo. ¿Ella en algún momento ha consumido sustancias? Pues a lo que me ha contado es que por lo mismo que te decía que tuvo una vida muy turbia, sí llegó a probar las drogas. ¿Fue a abusar? Sí. Llegó a probar las drogas. ¿Desde que tenía seis años de edad? Aproximadamente, seis o siete años. O siete, algo así. ¿Seis o siete años? Y durante cinco años consecutivos. Ahora aquí también lo que yo cuando leí es, dije, bueno, ¿y sus papás? ¿Y su familia? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no denunciaron? ¿Por qué no hicieron nada? Pues... ¿Cinco años estuvieron abusando de ella? Y aparte su padrastro, ¿no? ¿O quién fue? ¿Su tío? No, fue su tío, fue su tío. ¿Hermano de...? A lo que me contaba ella era que el tío de su mamá, bueno, el hermano de su mamá. ¿El hermano de la mamá? O sea, ¿vivía ahí en la casa? Y a lo que ella me contaba es que ella le había dicho a su mamá, pero pues su mamá no creía, le decía que estaba loca, que cómo era posible de que le faltara al honor de su tío. Y entonces ella fue de que empezó, a lo que me ha contado, es que empezó a generar cosas que no, y prefirió salirse de su casa para evitar esos abusos. Pues vamos a conocer a Nayeli para que, por su propia voz, nos diga qué fue lo que sucedió y, sobre todo, ¿por qué nadie hizo nada? O sea, fíjense nada más las consecuencias y las secuelas que pueden traer un acto como el que ha vivido Nayeli, ¿no? El abuso infantil, o sea, ahí está. Adelante, Nayeli. Mi pareja no puede regresar a las luchas. Él sabe que está arriesgando su vida. José es el único sustento que tenemos. Si a él le pasa algo, no sé qué sería de nuestras vidas. Mis hijos es lo único que tengo y no quiero desampararlos, quiero protegerlos y estar siempre con ellos. Bienvenida, Nayeli. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. No, al contrario. ¿Tú padeces ansiedad? O sea, ¿tienes muchos episodios de ansiedad o son así como que esporádicos, de repente? No, Rocío. Lo que pasa es que yo de pequeña tuve una infancia muy dura. Mis padres siempre trabajaban. No tenían el tiempo necesario para estar conmigo y con mi hermana. Ellos me dejaban con un tío, hermano de mi mamá. ¿A las dos? A las dos. ¿Quién menor, tú o tu hermana? Yo soy la mayor, tengo 35 años y mi hermana 27. Entonces, mis papás siempre salían fueras a trabajar y me decían que no pasaba nada, que ellos iban a trabajar para darnos seguro una calidad de vida mejor. Entonces, el tío, como él no trabajaba, se ofreció a cuidarnos. Hermano de mi mamá. ¿Tío de cuántos años? Él tenía 20 años y en ese entonces tenía 6 años. ¿Y él no hacía nada de su vida? No, él se dedicaba a cuidarnos. Exacto, porque mis padres le pagaban a mi tío, el cual, pues, desgraciadamente, él abusó de mí. Ahora, ¿tu tío te amenazaba o no? Así es. Mi tío me... Déjame rapidísimo ir a un consejo y regreso con esa respuesta. Ahí sirve que tú también tomas un respirito, que yo creo que te está haciendo falta. Y de antemano, mil perdones por hacerte revivir esto, pero es necesario, para poder sanar, es necesario de pronto recordar algunos episodios que nos han causado daño. Y estamos aquí para ayudarte. Gracias. Estamos aquí para sumar. Yo espero que me ayude. Y para... No, por supuesto. Mira, gracias por la confianza y obviamente estamos aquí para ser equipo y para apoyarte, ¿te parece? Sí, así estamos. Independientemente de las broncas que traes con tu esposo, porque si la chamba, porque si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, tenemos que encontrar soluciones. Aquí los caminos siempre los encontramos, así que lo único que se necesitan es que ustedes estén dispuestos. Sí, Rocío. Voy a la pausa comercial. Recuerde que este es su foro y aquí está el código QR, al cual usted nos puede compartir sus puntos de vista, cómo resolvería esta historia, conoce a alguien que tenga este tipo de problemática y ha salido adelante. ¿Cómo le hizo? Ahí está. Código QR y recuerde, arroba Rocío a tu lado, nuestras redes sociales, Facebook e Instagram también, acércate que nosotros te ayudaremos. Yo te ayudaré. Recuerda. Regreso.